Música Hola amigos de Ultra Machu Picchu Mi nombre es Alex Paucar En esta oportunidad le vamos a hablarles sobre el material obligatorio para el evento Mi nombre es Policarpo Vargas Carrasco Un experimentado atleta que corre las tres ediciones de esta ultramaratón En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el material obligatorio de la carrera Ultra Train Machu Picchu Buenas tardes amantes del running Mi nombre es Néstor Ampuero Chauca, también miembro de este equipo En esta oportunidad vamos a hablarles de lo mínimo que nosotros estamos pidiendo Como material para la carrera Para lo que tiene que llevar cada corredor En primer lugar tenemos lo que es la manta térmica Así es Bueno Paul, por qué ponemos tan obligatorio en nuestras cuatro distancias la manta térmica Bueno mira Néstor, Alex Ya nosotros hemos tenido experiencia en esta carrera Y la manta térmica es muy importante porque corremos en montaña Y la montaña puede variar el clima, puede llover, puede granizar o puede nevar Entonces la manta térmica es un material muy importante Para cuando de repente los atletas pueden tener hipotermia en la carrera Entonces hay que abrigarse con eso Y la manta térmica tiene dos partes, la parte plateada y la parte dorada Entonces eso lo va a explicar acá Alex Paukar La parte plateada sirve para el frío Y la dorada sirve para el calor, ¿no? Para tener una... En caso de insolación, ¿no? Para descender temperatura Exactamente, así es Ese es el propósito de la manta térmica Bueno, pasamos a reserva de agua en botella o vejiga tipo camelback Los camelback, ¿no? Creo que como para ultra la hidratación es creo básica Entonces casi en los 100 millas, 100 kilómetros 70 kilómetros y 30 kilómetros prácticamente es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del año pasado Yo corrí en la edición anterior Después de llegar a Labra Así es Yo llevé solo un litro simplemente por sentirme ligero, ¿no? Exactamente Llevé un litro de agua Se me agotó en la subida Y como estábamos casi 3, 4 corredores Estábamos 6 cerros pegados Entonces no ya... Yo por tratar de sacar un poco más de distancia Del siguiente corredor del mío No me recargué agua Error grave porque cuando yo comencé la parte del canal inca Que es plano, plano, plano Llegó, comenzaba a solear Fatal Fatal Esa parte... Claro, esa es la deshidratación, ¿no? Claro, entonces... Porque si te deshidratas el cuerpo ya no responde Entonces... No mentimos, ¿no? El camelback es muy importante Es un equipo básico, básico Aparte de obligatorio es muy importante porque es reserva de agua para cada corredor, ¿no? Que lleva en su espalda, ¿no? Mínimo litro y medio o... Depende de la distancia Depende de la distancia Por ejemplo, ¿no? Yo corrí 100 millas y yo tenía que cargar casi 2 litros de agua, pero... Aunque lo de la cantidad creo que va a ser relativa porque... Hay avituallamientos Va a haber prácticamente cada 10 kilómetros, entonces... Hay que prever para esa distancia Pero también... Hay que pensar un poquito más porque... Tienes que pensar en el peor momento que te puede pasar Imagínate que, no sé, tienes una lesión Y nadie te va a venir a rescatar O es que supiera... Fuera el caso, ¿no? Así es Entonces tú tienes que prever esa parte Sí Y también es muy importante anticipar la hidratación Porque cuando el cuerpo a veces no necesita Entonces tú dices, no, no necesito, ¿no? No, esa es mentira Hay que anticipar la hidratación, sí o sí Igual que la comida, ¿no? Hay que estar comiendo, ¿no? En el transcurso de la carrera Porque es un trail de larga distancia Acá Alex un poquito nos va a explicar sobre ese aspecto, ¿no? ¿Qué dices, Alex? La reserva de agua es muy importante Antes de competir hay que hidratarse bien Así es Pero... Tres a cuatro horas antes Ya no hay que tomar líquido Porque el cuerpo lo tiene un poco pesado Y te puede hacerte daño Así es Y... Es importante, es importante llevar Algún líquido hidratante o agua En la ruta porque No sabemos Qué puede pasar, ¿no? Así es Y... Por ejemplo En un ultra En un ultra no sabemos Qué pasa Te lesionas Te lesionas Sufres algún accidente Y... Con el equipamiento Que tú tienes Con eso te puedes Hasta te puede salvarte la vida Exacto Así es Bueno, también tengo que ser un poco relativo, ¿no? Por ejemplo En caso que llueva Claro A ella también Agua caliente Claro Para la temperatura Exactamente, así es Otro punto Que nos tocara hablar Sobre las zapatillas de Trail Run Bueno, qué tanto Qué tanto representa una zapatilla, ¿no? Bueno, mira, Néstor Eh... Una zapatilla de color La zapatilla es muy importante Para correr El trail run Tiene que ser ligera La zapatilla Y tiene que tener un poco de espacio, ¿no? O sea No es tan delgado Tiene que ser un poco Amortiguamiento Porque se corre largas distancias De 100 millas 100 kilómetros Y 70 kilómetros Más que todo Para esas tres Tres Eh... Distancias Es necesario Utilizar una buena zapatilla De Trail Run Ustedes ya conocen Ustedes tienen un conocimiento De las marcas Igual que nosotros, ¿no? Entonces Eh... Lo que podemos recomendar nosotros Como experiencia Con toda la experiencia que tenemos Es utilizar, ¿no? Marcas americanas, ¿no? O... Como es este... Puede ser adidas Puede ser este... Nufais Puede ser este... Oca También está saliendo ahora O topo Hay buenas zapatillas Para el trail run Salomon Salomon, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras que... Alex nos va a explicar un poquito También sobre eso, ¿no? ¿Qué dice Alex? Sí Las zapatillas Es importante Porque Si tú no usas La zapatilla adecuada Para el trail running Eso sirve Hasta para la distancia Más corta Si usas una zapatilla adecuada Evitas Que te lesiones Y que sufras algún accidente Así es Por el tipo del terreno El cambio del clima En el ultra Machu Picchu Es brusco Ahorita En un momento Está soleando Y cambia Bonito es el clima Y cambia Puede llover Puede caer nevado Y puede haber lodos Y puede haber lodos Y por ejemplo Si tú usas Una zapatilla Que la planta sea plana En unos 100 millas Te puedes accidentarte Hasta puedes perder La vida ¿No? Así es Porque La especie que te gustaría Que la mayoría de las zapatillas Sea gore-tex ¿No? Tecnología para Sí, así es Es protección de agua Sí Más que todo Protección de agua Por el lodo Y también Es un poco ¿Qué te puedo decir? Un material muy exclusivamente Exclusivamente hecho Para traer rano Sí Otra también sería Por ejemplo Para las distancias Tanto 15 y 30 Deben ser unos zapatillas Zapatillas ligeras ¿No? Así es Y también que tengan Buena amortiguación Porque Dada la pendiente Que tenemos Casi creo que En 7 kilómetros Vamos a subir Una cierta Desde los 3.900 3.900 Hasta 4.600 Así es Son casi 1.500 1.600 De nivel positivo Así es Entonces al momento De bajar Se va a notar El golpe de la rodilla Así es La gravedad La gravedad Entonces Lo básico Es que Todas las zapatillas Tengan una buena Amortiguación Amortiguación ¿No? Para tratar de La rodilla Ha ido a la rodilla Exactamente Así es Gracias por ver el video